Previo a la gran carrera Tarahumara en el Parque Fundidora, se organizó el Shake or Run, este sábado por la mañana en el Innova Sport de Humberto Lobo, esto con la finalidad de que los corredores se preparen para el 21K de este domingo. Claro, por eso fíjate que a nosotros esta iniciativa nos encantó, porque dijimos, es como esta posibilidad de acompañar como el previo, para que ahora sí lleguen más fuertes de los que ya son, más resistentes de los que ya son, más preparados. Desde las 7 de la mañana los corredores se dieron cita para realizar un 5K, partiendo desde la tienda deportiva hacia Calzada San Pedro. Fue muy bien, fue una mañana, pues está fresco, lloviendo, pero bien para soltarte para la carrera de mañana, sí está a gusto, y más con la convivencia, ¿verdad? El evento finalizó con un desayuno para los participantes, además de una rifa, y obsequio de un calzado para estrenarlos en la carrera Tarahumara. Quiero intentar, he corrido como tres medios maratones, sería como mi cuarto, y quiero hacer mi mejor tiempo, e intentaré hacer como 1.40 o algo así. Gana el 28, Ricardo Olivares.